¡Suscríbete! 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 Porque guarda una imagen románica Que hemos pasado ya Iremos a verla y hablaremos de ello Que es la Virgen de la Soterránea ¿Qué significa la Virgen de la Soterránea? Soterránea La Subterránea, ¿no? Para entendernos De la de abajo Y se lee esto La Virgen de la Soterránea ¿Suena esa vocación? Tanta manera la Soterránea La Virgen Subterránea Y fijaos el mito Una serpiente que protege el cuerpo de unos santos Y los defiende Y se le mete a un judío pagano, infiel Y se convierte Claro, la cosa no era los santos Aquí ya pasaban cosas La canción popular Desde el siglo XIX se canta de esto Dice Si a la Soterránea vas Ve Que la Virgen te espera Que por esta escalera Quien más baja Sube más Sigo Ponde el silencio, el compás A lo que vayas pensando Baja Y subirás volando Al cielo De tu consuelo Que para subir al cielo Siempre se sube Bajando Guayísimo Que para subir al cielo Siempre se sube Bajando Lema de la Virgen de la Soterránea ¿Esto qué demonios nos está contando? Vamos a sentarnos en los manos Que para subir al cielo Siempre se sube bajando ¿La huella de la muralla? No, está aquí Aquí si hay una leyenda Tuflada para la Soterránea No sé de lo que quiero hablar Pero la cuento Dicen que La santa funda San José ¿No? Reformados Ya sabes que tiene una máxima Clarísima Que la Teresa Después de haber vivido Veinte años de la encarnación Y haber visto lo que es vivir Con ciento ochenta monjas más Que cada uno hace Lo que cada da la gana Y aquello era un cachondeo Ratorio Y sabido Y sabido Y además con un trato Muy periodista De que estaba Tras igual Había monjas que estaban Estas cosas del carmelo No reformado Dice que las fundaciones de la reforma Nada de masificaciones No puede haber un máximo de Trece monjas Doce más uno Como Cristo y sus apóstoles Trece Que eso ya es multitud Que entenderse Trece personas Y vivir juntas Una clausura Ya es barranca Entonces que por Dios Nada más que eso Total Manda las tres monjas A San José Y ella misma Ya después de dar la cara Ante todas las autoridades Eclesiásticas Que no les había hecho ni caso Se va de priora A San José Cuentan que es en la quinta De la soterraña Donde ella Arrestaba y tal Donde ella En el camino de la encarnación Porque es verdad Que en la encarnación De San José Se pasa a San Vicente Que bajó a arrestar a la Virgen Y que fue aquí Donde se descalzó Y entregó Sus alpargatas A la Virgen de la soterraña Y que a partir de ahí Supo que le iban a ser descalzos Como símbolo de pobreza Bla 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 Es verdad que es un lugar De culto importante Y el culto a la Virgen De la soterraña Es muy importante Y muy antiguo ¿Por qué sabemos Que es importante y antiguo? Para algo muy sencillo Porque la Virgen desapareció Y apareció milagrosamente En todos los sitios de España En los que en el siglo XII Como mucho el XIII Y desde el XI O sea, a finales del XI, XII y XIII Milagrosamente aparece una Virgen Sospecha ¿Sospecha de qué? A la verdad Pero es que hay un caso especial No es que se aparezca una Virgen Sino los sitios en los que Reaparece una Virgen Que había desaparecido Y milagrosamente aparece Véase Madrid ¿No? La Virgen de la Almudena Véase lo de Real No es que la Virgen Ha desaparecido Y tiene que aparecer de nuevo Esa metáfora es elemental Evidentemente había un culto Antiguo Pagano A una diosa No, no a una diosa La diosa A una madre De la forma que fuera Lógicamente esto Estaba cerca de los capetanos Betones Es decir, a la de la diosa Entonces aquí se generaba En esa misma roca A la diosa ¿Cuál es el animal protector Y benéfico de la diosa? La serpiente La mujer y la serpiente Después las tradiciones Judeo-cristianas Han convertido En el demonio Y tal Y que la pisa Pero antiguamente Para un druida O para un sacerdote De la diosa Centíbero La diosa y la serpiente Iban de la mano Porque la serpiente Es el símbolo De la vida De la muerte Donde se saca el veneno Que cura Y vibra de la Belfarma Que se llama Y donde hay más serpientes Está más presente la diosa Esto en el mundo trípico Era normal Donde abundan las serpientes Ahí Ese es el sitio santo Entonces claro Cuando se hacen las leyendas Ya se van construyendo Fijaos El eco de la diosa Y la serpiente Pues aparece La serpiente protectora De los cuerpos santos ¿No? Y de la virgen desaparecida Que milagrosamente En el siglo XII Y cuando se termina La construcción de San Vicente Hay un desprendimiento De las rocas Y que aparece milagrosamente Entre las rocas La virgen de la soterraña Desaparecida Que es esta Románica Típica De esas virgenes Virgenes trono ¿No? Virgenes isíacas ¿No? Con el fruto en la mano Con el niño en la otra Que es como si se hubieran plantado Así un poquito pegado Esas típicas virgenes Como la de la Almudena Como la virgen de la Terraza Como la de Nájera Como la de todas ¿No? Esas que surgen Exactamente en las mismas fechas ¿Qué se está haciendo? Hombre Pues está claro Bajo muchos puntos de vista No en todos los sitios Pero en muchos Cada veces más fáciles Más contrastado El siglo XII Hemos empezado por ahí Diciéndolo Es el siglo De uno de los muchos Encuentros históricos Entre Occidente y Oriente Bajo la excusa De la cruzada Porque la cruzada No fue todo Querer liberar un sepulcro Esa es la excusa oficial Que muchos se creyeron Pero otros muchos fueron A aprender A aprender Y a enriquecer La espiritualidad occidental Que estaba en crisis Y Occidente Siempre que ha necesitado Recuperarse Espiritualmente Ha mirado A Oriente Y de Oriente En el siglo XII Se vuelve a traer El gran culto A la diosa Y a la Magna Mater San Bernardo de Claraval Demonios Y la Virgen Y los dogmas De la Virgen ¿Cuántas catedrales Hay antes del XII Dedicadas a la Virgen? Cero Aquí están dedicadas Todas las catedrales bóticas A la Virgen La catedral de Santa María ¿No? Claro, se recupera Chal, sal, lo otro Recupera Cultos locales Antiguos Para eso los templarios Fueron perfectos Cultos locales Lugares de poder Vinculados Con la diosa Y Sacarlos a la luz En vestidos De un formalismo Eclesial Institucional De maravilla En general Pero en el fondo ¿Qué es? La Magna ¿Vale? El hombre tiene mucha gracia Que justamente En este lugar De culto ancestral Seguramente a la diosa Se haya querido Unir el tema Del martirio De los santos Y luego de los San Pedro del Barco Y se ha construido El centro espiritual Lugar de poder Que se puede decir Abudense Que es exactamente Donde estamos ¿Vale? Vamos a ver Se está muy bien aquí Aquí hay que venir a empezar Yo vengo aquí Esto es una ¿Qué? Lo estoy haciendo Cuando paséis por Ávila Y vengáis Por Dios Por Dios Vamos aquí No baja nadie A los sitios Importante no a nadie Eso es un beneficio Eso es un beneficio De España Eso es importante Sí, eso es Unos sitios Ya había aquí Mis señales Y tal Pero si es realmente Tal En España Yo estoy pensando Siempre Lo he criticado mucho Y ahora me doy cuenta Que a lo mejor Es un beneficio Que la escala Realmente importante No se cuenta Es como Madrid Nadie sabe Dónde está Madrid La gente va El museo más visitado Es el de Santiago Bueno A ver Toma Fenomenal Pues que vaya ¿Dónde está Lo de San Isidro? Pues ahí no hay nadie Pues aquí es igual No penséis que viene Mucha gente San Vicente Bueno, sí Una fachada Te lo cuentan Pero ahí se está Fenomenal No es el momento De decirlo Si tuviéramos tiempo Aquí había que apagar la luz Cender unas velitas Hacer lo que hay que hacer En un santo lugar Que no es Esta profanación Que estoy haciendo Yo quiero dar Una semi-clase Que sepáis Que soy consciente Pero bueno Os traigo para que me guste Venid Y hacerlo Porque El sitio De toda Ávila Y la catedral Y la santa Niña Aquí Y no arriba Vamos a ver Se ha quedado Es espectacular El estado La impecable restauración Impecable Esto es la joya Del románico Así como Así como En pintura románica En la iglesia San Isidoro de León En la pintura románica 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 Es esto aquí En Ávila Es poco conocido Realmente Tampoco se le habla tanto Y además Policromado Que ya escaso El bótico de la gloria Perdió la policromía En la guardia En la guardia Y la gran catedral de Santa María Está policromada Todavía En la pareja de toro Con selva en color No son góticas Ya Esto es románico Y como es ese románico Vais a ver A mí esto me resulta Impresionante Ya no por cómo se cuenta la historia Sino sobre todo por la parte de atrás Porque aquí el autor Es como que se va calentando Es como lo de con vos O sea que empieza Va contando Esto es el románico Pues vamos a contar Lo que desde el siglo VIII Existían himnos A San Vicente Y a Santa Cristeta Que se cantaban aquí Con una liturgia Había una misa mozárabe Dedicada a los tres santos Que es de donde hemos recuperado La leyenda Algunos piensan que San Braulio San Braulio escribió San Braulio de Zaragoza Escribió muchísimas leyendas de santos Por ejemplo La leyenda de San Millán de la Cogolla La escribe San Braulio Algunos atribuyeron La leyenda de los tres santos A San Braulio Y hasta hace muy pocos años Se pensaba que era así Pero no es de San Braulio Es de un himno concreto Que se conserva todavía En la catedral En los archivos de la catedral Donde hablan del martirio Y cuentan estas escenas Que ya sabéis En plan didáctico El artista románico Pues cuenta Traducen imágenes Para que la gente Que no sabe Lo vea Y además lo coloca en el lugar Que sitio ¿Cuándo está aquí? Como en medio Tenía que estar Fijaos De hacían ¿Lo veis? Claro Todo con vestimentas medievales Supuestamente era un pretor romano Entonces ahí tenemos Al bueno de San Vicente Delante de Daciano ¿No? Donde se lo llevan Porque es cristiano Y entonces le han pillado Vamos El articio En Talavera de la Reina No sé si lo conocéis Todavía hay un lugar Que conmemora Que conmemora esta segunda parte Y es cuando le llevan Al templo de Júpiter Y le obligan A adorar al dios Júpiter Y entonces él Reafirma su fe cristiana Y dice la leyenda Preciosa también Tan de mentira Que dice la verdad Porque es una metáfora Que cada vez es más pesado Cada vez más pesado Y entonces sus pies Dejan una marca Y su báculo Sobre la propia piedra Como si la piedra se fundiera Y... Y uno todavía puede ir hoy a Talavera Y ver las huellas allí De San Vicente Con el báculo Como consecuencia de ello Daciano se asusta No se atreve a matarlo Esto es una señal divina Y lo mete en la cárcel Son las hermanas ¿Veis? A mí me dice usted Que le ruegan Por favor Al santo Por favor Escápate con nosotros En un principio San Vicente se niega No, esto es la providencia Yo no voy a jurar No, pero tal Aldo por nosotras Escápate Ahí comete el error Se escapan nocturnamente Este es el momento En el que Daciano Se ha advertido Coge los caballos Y ahí vemos Alicente Sabina y Cristeta Huyendo con los caballos Dejando a Talavera de la Peña Para ir A Ávila Y ahora Se compasca Una especie de expolio Donde les arranca Les amplia Y les arranca Llega un grado De expresionismo Sorprendente Para el románico En el que el románico Siempre dicen Las cinturas hieráticas Cuando se clasifican mucho Los estilos Se suele meter mucho a lo tanto Porque claro El románico no es todo igual Muchos ojos Y esto es el románico Pero fijaos La cantidad De esos cuerpos De que se están desnudando Las ángeles Fijaos La tortura Pero fijaos La postura De los soldados Que son romanos Pero van como Medievales No con cota de mayo Claro Es que sabían Con todas las romanas Y Pero fijaos La sensación De la postura Esa expresionista De deformar El cuerpo Que están tirando Es que no se imagina Si sonara Me dirían Es espectacular Yo tenía una carita De cera Que tenía Esa picente El médico Y mi madre Es espectacular Atención Un momentazo Veis Se están aplastando A los cuerpos Con la boca Y hay un sancionitos Que están llevando Las tres almas Chiquititas ¿Lo veis? Que moda No lo veis En una Que lo están llevando Para el reino Porque claro Son santos Que van al cielo Y entonces Se lo están llevando Y el judío Está intentando Profanar Bueno Esta es la imagen Típica De esa misión La serpiente Nos caja en el cuello Del judío Cuando intenta Profanar Los cuerpos De los santos Y por supuesto Que es lo que hace Construye La primera basílica Con los tres sepulcros De los santos Que estaría Donde estaba Esto más o menos Que es románico Es románico Como muy Como el isidoriano Con arcos polioblados Muy incluido Por el tema Árabe Por las influencias No es un románico Nada francés Es más El románico francés Es el que es hierárquico Mucho más estático El románico Castellano Es que Donde está Sobretura de expresión Que no vamos a ver Ni siquiera En el gótico Que habrá que esperar Casi al marianismo Para ver Que no es tan cortada Es tan sagrada Se ven Eso sí En los juicios finales De las catedrales Sobre todo Tanto altulante Que es donde los artistas Mejor se lo pasaban Normalmente Hay monstruos Comiéndoles Y haciendo ese tipo De pejerías Increíble Ahí Se puede Y luego El estado De la poliomía No se ha añadido Nada Se ha iniciado En la restauración No se ha añadido No Revenado ¿Verdad? Comiéndoles No sé si lo habíais visto antes Venida Venga 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 Vamos a ver La luna Aquí En este frente Hay una mandor Patrina Con un patocrate Y debajo Hay una rosa Una flor Centrada Un agujero Y es rosa Juradera Esto es muy importante No había tantas iglesias curaderas En Castilla ¿Sabes lo que es una iglesia curadera? Pues es una iglesia En la que Cuando hay un conflicto Civil Con un juicio Y no se sabe Muy bien Y tal Los juicios No vienen Y te vas a una iglesia curadera Y el que jura Con una mano En el sitio curadero Dice la verdad Porque si no Dios le seca la mano Es una rosa La rosa que está aquí Se ha jurado Que tenía algo a los casos Pero creías Que no curas Pero se ha jurado No me he pedido Eso ¿Qué causa? Bien 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 Gracias La leyenda y tal, de mis mismos días. Claro, esto es un genio. Y de antiguo, claro. Si te fijas en si no lo contigo, yo si no cuento. No pone la genajera ya lo máximo. ¡La huella de la boca! En este móvil, un álbum, un álbum, un álbum. ¡Gracias! 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 y por supuesto la muralla es de finales de la noche Raimundo de Borgoña de hecho en último cubo veis que aquí en la arte perrománico ha dejado unos vestidos que son los famosos berracos los berracos son como unas formas como de, no se sabe si son vacas, toros cerdos así de granito, no os habéis visto que hay en muchos sitios y ahí en la puerta y un berraco lo han puesto justo en el último cubo el de la esquina, que lo llaman el cubo de la mula porque dicen que a la mula famosa la enterraron en el cubo bueno aquí no dejan títere con cabeza, es decir todos los cabos sueltos y la muralla es que está íntegra no hay tantas ciudades que está íntegra entera, absoluta de hecho empieza a construirse por abajo ya sabéis que si os da tiempo a dar un paseo si recorréis abajo todo abajo está el río Badaja y pasado el río están los famosos cuatro postes no sé si os suena los cuatro postes son cuatro columnas que han puesto con una especie de altarcito que conmemora el lugar donde cuando la santa de niña se escapó con el hermano para que les mataran los moros les paró su tío a caballo y decir ¿dónde vais? en los cuatro postes aquí todo lo de la santa todo donde se tropezó donde estornudó todo hay algo que lo van poniendo esto es una cosa maravillosa es la ciudad de la santa a ver si le sacan pa aquí digo que el árbol ese también tiene historia o qué este árbol era maravilloso bueno pues un placer hasta aquí mañana nos vemos qué buen día gracias